Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Acumulen tesoros en el cielo San Mateo 6, 19 y 20 No acumulen tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido corroen Y los ladrones socavan y roban Si no, acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni óxido corroen Ni ladrones destruyen ni roban Jesús nos dio la mejor estrategia del mundo Para saber dónde invertir Hoy que en el mundo de los negocios se habla de inversiones Jesús nos dijo a dónde es que nuestras inversiones deben estar seguras Y dónde van a producir frutos para vida eterna Ahora, mucha atención a esto Jesús concluyó su recomendación de dónde invertir Diciendo lo siguiente, San Mateo 6, 21 Porque donde esté el corazón de ustedes Allí estará también Dice su corazón En otras palabras Lo que él está diciendo es Muéstrame En qué gastas tu dinero Y te mostraré Dónde está tu corazón Tremendo, ¿verdad? Porque donde quiera que pongas tu dinero Tu corazón de seguro lo seguirá Si es que no ya llegó antes allí Por eso es que Jesús dice Hagan tesoros en el cielo Y entonces vimos en las reuniones anteriores Como personajes Que aparecen En la Biblia mencionados Practicaron eso de poner sus tesoros en el cielo Nos encontramos con un Abraham, por ejemplo Que decidió ser peregrino y extranjero Porque él estaba invirtiendo siempre en el reino de Dios Nos encontramos con un Lot Que por el contrario Le costó aprender las lecciones De invertir en el reino de Dios Y él quería invertir en su reino Acá en la tierra Y le fue mal Pero encontramos también a un Jacob, por ejemplo Que a pesar de sus fracasos De ser engañador A pesar de sus errores que cometió Y a pesar que por 20 años estuvo lejos Y a pesar que ya no volvió a ver A la madre de él Ni al padre, por supuesto Y a pesar que tenía un temor De poder morir en manos de su hermano Él nunca se separó de Dios Invirtió tiempo Invirtió recursos ahí Porque él prometió también ser fiel Con sus diezmos Y todo lo que él le prometió al Señor Y se lo cumplió Y como nunca se apartó de él Sino que invirtió en el reino de Dios Claro Que pasó a ser de un engañador A un príncipe Como lo mencionamos Moisés Esa declaración de Hebreos Donde dice que él Eligió Él decidió Dejar de ser hijo de la hija de Faraón Y prefirió irse con el pueblo Eso es saber invertir en el reino de Dios ¿A dónde están nuestras inversiones? Y la pregunta que hicimos al principio Es válida para nosotros ¿A dónde estamos poniendo La mayor cantidad de nuestro dinero? Ahí está nuestro corazón Solo tenemos que preguntarnos ¿Es en el reino de Dios? O si no ¿En qué reino estamos invirtiendo? Que tú y yo elijamos invertir En el reino de Dios ¿Qué lecciones podemos aprender? Estas Número uno ¿Quieres un corazón Para el reino de Dios? Si es así Entonces pon tu dinero Donde recogerás recompensas eternas Invierte tu tiempo Tu dinero Y tu oración En la obra de Dios Si lo haces Pronto te interesarás Aún más En esta obra Y tu corazón También seguirá Segunda lección Según varios textos bíblicos Dios nos muestra Cómo acumular tesoros en el cielo Y finalmente Cosechar una recompensa eterna Y Tercera lección San Marcos 8.36-37 Pregunta ¿Qué aprovecha el hombre Si gana el mundo Pero pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre Por su vida? Así que mejor A invertir En el reino de Dios Que Dios Te bendiga La Biblia La Biblia La Biblia En el reino de Dios Y Correcto Claro